Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en nuestra emisión semanal de Aroma a Negocios. Hoy tenemos un programa súper interesante relacionado con la calidad del aire. Así que los invitamos para que nos envíen sus comentarios o preguntas al 826-1141-555. Los esperamos aquí. No se vayan. Regresamos en Aroma a Negocios. ¡Qué bueno que están aquí con nosotros porque hoy tenemos un tema súper especial! Thais, ¿cómo estás? Muy bien, Jared. Feliz tarde. Feliz de estar aquí otra vez en Aroma a Negocios. Excelente. Fíjate, Thais, que mucho se ha hablado últimamente acerca de este acontecimiento mundial de marcar metas globales para el desarrollo sostenible de todos los países. Y hay un punto en particular que es la meta número 5 que habla acerca del crecimiento y tener ciudades sustentables. Y junto con este está otro que habla acerca del cuidado del planeta o del medio ambiente. ¿Por qué crees que las organizaciones tengan también que poner allí un granito, tengan que sumarse a estos esfuerzos? Sí, yo pienso que las organizaciones han tomado con seriedad el asunto de la salud. El asunto no solamente de la salud de los trabajadores, sino del bienestar del planeta. Creo que constituyen los tres pilares fundamentales de la verdadera administración. Ahora estamos trabajando con organizaciones orgánicas y lo que queremos es que se trabaje en función del trabajador, de alcanzar los objetivos de la organización, pero también de sostener el planeta. Porque de nada sirve que nosotros tengamos grandes utilidades, que los trabajadores estén contentos, pero que estemos deteriorando el planeta. Entonces, como propósito de la organización está en fomentar también tener un ambiente sano, ambiente ya no tanto desde el punto de vista del clima laboral, sino ambiente externo, ambiente físico. Claro, y fíjate que esta parte que tú mencionas ahorita del ambiente externo, la temperatura, la calidad del aire, está afectando o puede llegar a afectar la salud. Y por ende, si afecta la salud, pues la productividad se viene para abajo, las empresas empiezan a tener problemas y entonces se hace toda una cadenita por ahí que necesitamos como organizaciones empezar a enfocar para poder desmembrar y encontrar planes y estrategias que puedan favorecer. Sí, Jared, sabes que yo sé que a ti te gustan mucho las noticias y me pones de tarea leer noticias. Y quería comentarte una noticia que encontré acerca de las modificaciones en los decretos en la nueva modalidad laboral, por lo menos para Bogotá. Y me llama la atención porque estamos en Latinoamérica y quizá nosotros también estemos adaptando las mismas acá en México. Ahora algunas escuelas van a promover para en principio de sus reuniones con sus alumnos, tenerlos en espacios abiertos. Mira qué importante que el aire no esté contaminado. Porque entonces ahora nosotros mandaremos a nuestros hijos a estudiar en las escuelas, pero en espacios al aire libre. Al mismo tiempo leía que algunos restaurantes han tomado esa iniciativa. Entonces, en las primeras de cambio ya lo que se está promoviendo es dejar a un lado... Los interiores. Exactamente, los interiores, los espacios cerrados, para que nuestros clientes sientan, fíjate tú, sientan la seguridad que van a estar libres de problemas si están en un espacio abierto. Y qué importante que tengamos ese tema hoy, que hablemos del ambiente, que hablemos de la calidad del aire. Porque si vamos hacia allá, si vamos a abrir, a quitar los techos, abrir las puertas y las ventanas de nuestras organizaciones, entonces debemos procurar ir en función de tener aires en buena calidad. Claro. Fíjate, ahorita me hiciste recordar, mañana hay un evento aquí en la universidad. Ajá. Es el Día UM Sustentable y precisamente está relacionado con este contacto con la naturaleza. El cómo nosotros, como seres humanos, podemos vincularnos a esta madre naturaleza, este segundo libro que tiene Dios para nosotros. Y bueno, el reto es súper sencillo. Únicamente tienes que estar en un área abierta, como tú lo dices, en contacto con la naturaleza, reflexionar lo que significa para ti ser un mayordomo, porque Dios nos puso en este planeta como mayordomos de la Tierra. Así es. Y tomarte una fotografía y subirla a las redes con el hashtag, arroba, perdón, hashtag UM Sustentable. Excelente. Así que los invitamos, ustedes que nos están viendo por allí, si tienen mañana la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, participen, porque de esta manera también vamos a poder nosotros beneficiarnos y sentir o darnos cuenta de si nuestro aire en el que estamos tiene o no tiene la calidad adecuada. Así es. Y para continuar hablando del aire y aprendiendo más acerca de cómo los negocios podemos trabajar en función de tener un mejor aire, vamos a invitarlos a que usted se quede allí en sintonía, porque vamos en nuestro segundo y tercer segmento a tener un invitado especial que nos hablará de cómo manejar el aire, cómo trabajar las organizaciones para tener calidad de aire. No se aparte, puede escribir los mensajes al 826-114-1555. Estaremos felices de recibir sus mensajes. Ya regresamos.